¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? Tenemos ahora el jueves otro gran partido, vamos a ver cuántos estamos, los que recuperamos y bueno, y con la misma ilusión que hemos venido aquí. Sí, evidentemente, como un aficionado más, seguramente, sí, muy feliz, muy feliz, primeramente por los jugadores, por todo lo que han estado sufriendo, por cómo han trabajado, por lo injusto y cruel que ha sido a veces por momentos el fútbol con ellos en esta última fase, evidentemente también por el aficionado, porque, bueno, tenía muchas ilusiones, porque, bueno, antes del parón estábamos cuartos y, bueno, hemos recibido revés tal al revés y, evidentemente, pues, bueno, también por la familia, que es la que más sufre, por todo ello muy contento y, sobre todo, evidentemente por los jugadores, porque evidentemente creo que se lo merecían de largo.